El primer año siempre cuesta un poco más, pero Madrid es un torneazo, la gente está poniendo muchísimo de su lado y creo que se está viendo, está viendo muchísimo público y bueno, como no, uno de los mejores torneos sin duda del mundo. La verdad es que ahora queda lo más bonito, cuartos de final, semis y la final, que es cuando más público habrá, cuando más ambiente habrá y nada, ya que yo en el lugar no estoy, ahora voy a jugar el doble a ver si puedo quedarme el fin de semana.